Los manda, mientos de amor. Dama, te vengo a cantar. Incorpórate en la cama, que los voy a escomenzar. En estos diez mandamientos, el primero que es amar. Te tengo en el pensamiento, y no te puedo olvidar. El segundo, no jurar. Que yo juré, más de dos mil juramentos. Y tú me distes a mí, palabra de casamiento. Cómo elicans. ¡Moré! 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 ¡Moré, muy, muy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jota! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el agua de la peña se tira la reza a la raza. Entre el verde morenita y a la peña bebe el agua que suena, que viene, que puede estar que va. A por los limones, alca y avena, a por los limones para desechar. A la peña bebe el agua y al marino a ver la harina. A la peña bebe el agua y al morir o a ver la harina. Vuelvo con la molinera, no me cobra la masquilla, que suena, que viene, que suena, que va. A por los limones, alca y avena, a por los limones para desechar. Vente conmigo al molino y serás mi molinera. Vente conmigo al molino y serás mi molinera. Vente conmigo al molino y al marino. Vente conmigo al mira, que suena, que viene, que suena, que va. A por los limones, al cañabra, a por los limones para despejar. Una vez que quise ser molinero en tu molino, una vez que quise ser molinero en tu molino, que me volvieron las aguas, yo me fui, yo toqué el vino, que tú eres la que viene y que tú eres la que va, a por los limones, al cañabra, a por los limones para despejar. ¡Gracias! ¡Gracias! La madrina es una rosa y el padrino es un clavel. Y la novia es un espejo, que el novio se mira en él. Florezca, ven allá al Dios que te sostenta. Ahora la palomita bien puede volar, los señores padrinos bien pueden pagar. Florezca, ven allá al Dios que te va, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 te levantes, morena de mí te acuerdes, morena de mí te acuerdes, me tengas en la memoria con ese ramo de flores derecha vas a la gloria, derecha vas a la gloria, derecha tú vas al cielo los amores que tú tienes fueron los míos primeros sal niña pronto a la ventana que quiero verte rosa temprana y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Este tema que viene ahora le queremos dedicar a una persona que iba a estar aquí hoy con nosotros y por circunstancias de la vida no ha podido ser Él es conocido y querido por todos nuestro gran amigo Gerardo de Vallelado que se la queremos dedicar aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!